Ya sé lo que has venido, no hay necesidad que hables Tu cuento me lo sé completo, no lo hagas más grande No pienses que no hay esperanzas para perdonarte Al fin te cuentas quien sería yo para juzgarte Si te voy a perdonar, treinta días después de nunca Pa' que veas que no soy mala, de tus lágrimas me ha fiado No te quiero lastimar, si te voy a perdonar Cuando el mes al fin se cumpla Ya no te andes preocupando, que aquí te estaré esperando Treinta días después de nunca Si te voy a perdonar Treinta días después de nunca Pa' que veas que no soy mala, de tus lágrimas me ha fiado No te quiero lastimar, si te voy a perdonar Cuando el mes al fin se cumpla Ya no te andes preocupando, que aquí te estaré esperando Treinta días después de nunca Treinta días después de nunca Treinta días después de nunca Que aquí te voy a perdonar LaUhra Ya no te voy a perdonar LeCHava Existe En qué LeCHava Que aquí te voy a perdonar